Buenas tardes, quiero agradecer primero al gobierno bolivariano de la República de Venezuela por congregarnos a todos en este congreso. Traigo un especial saludo del pueblo chileno que hoy está resistiendo en las calles de Chile contra el dictador Sebastián Piñera. Chile despertó y eso no es una consigna, es una realidad. Millones en las calles, millones, y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados, articulados, en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social, que tiene dirigentes con los cuales el tirano Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar. ¿Y por qué? Porque somos millones en las calles de Chile los que estamos pidiendo hoy una asamblea constituyente y una nueva constitución. ...y potente para dar cuenta de la organización popular, la construcción popular que nosotros estamos haciendo en Chile, siguiéndonos del ejemplo del pueblo y de los conductores de Venezuela, siguiéndonos del ejemplo del pueblo y de los conductores cubanos, que sí han hecho procesos constituyentes con absoluta soberanía popular real. El comandante Chávez decía que la mejor defensa es la unidad y la ofensiva. Por eso yo quiero terminar estas palabras gritando lo que muchos millones gritamos en las calles de Chile. El pueblo unido jamás será vencido.